Un informe conjunto de una aseguradora de la Asociación de Técnicos y de la Asociación de Técnicos de Bomberos concluye que en España el 30% de los incendios que se producen en las viviendas tiene como posible causa principal un fallo eléctrico. José Ramón Torres. Y de hecho ese informe también dice que el 75% de todos los incendios que se han producido en España el año pasado han sido en viviendas y todo esto relacionado, como bien dices, con temas eléctricos, con el mal uso de enchufes o regletas. Para saber cómo tenemos que hacerlo bien vamos a hablar con expertos en la materia que nos van a explicar aquí sobre la mesa cómo debemos actuar bien con los enchufes. Luis Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí una serie de enchufes, algunos con sus años. ¿Qué es lo que hacemos mal realmente y qué debemos hacer para evitar que se genere un incendio en nuestra casa? Sí, bueno, esto es un ejemplo de lo que puede haber en cualquier casa, un poco exagerado, pero normalmente tenemos unas regletas y tenemos también triples o ladrones, como se les llamaba en su tiempo, y esto puede provocar muchos problemas. Empezamos a decir qué nos puede pasar. Lo primero, ¿qué hacemos mal cuando tenemos una regleta o un enchufe y vamos a quitar el enchufe? Que tiramos del cable, tiramos del cable, ¿y qué ocurre? Pues que nos empezamos a estropear el cable, ¿no? Eso es peligroso. ¿Qué más cosas hacemos mal? Pues normalmente cuando enchufamos nos puede costar mucho el meter la clavija. Entonces no la dejamos suficientemente metida para adentro. Eso provoca que esté un poco suelta y que se produzcan unos chisporroteos y se caliente. Al final acaba quemándose y es lo que vemos en muchos enchufes que se ve como si hubieran fumado y salen de los dos agujeros humo, ¿no? Es decir, ¿es suficiente que no esté bien...? Sí, 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 sí. Solo con que esté un poco metida ya es un problema. No, hay que hacerlo hasta el fondo. Y lo ideal es no emplear este tipo de cables. Es mejor que vayan de esta forma porque es más sencillo empujar. Y ya está. Tenemos aquí una regleta, por cierto, con el interruptor. Encender, apagar el interruptor. Bien, es que es muy importante. Cuando nosotros tenemos una regleta y muchos equipos conectados a ella, lo que no tenemos que hacer es sacar la regleta sin apagarlos. ¿Qué es lo más sencillo? Pues tener una regleta que tenga su interruptor, con lo cual apagamos de aquí y ya podemos quitarla de la pared. Eso es fundamental. ¿Qué ocurre? Pues que en nuestra casa tenemos de todo. Tenemos regletas que son para tirar, son muy antiguas. Estas ya no sirven. Tenemos regletas que, aunque sirven, pero normalmente no llevan ni el interruptor ni llevan protección para los niños. Eso es importante que las modernas ya lo tienen. Y lo que tenemos que hacer es siempre que compremos una que lleve el marcado CE y, si puede ser, que lleve instrucciones de uso. Son las homologadas, las válidas. Efectivamente, sí. Estas ya llevan su interruptor y, además, llevan la protección contra niños o contra cosas que se pueden meter por aquí. Por cierto, en muchas viviendas hay situadas este tipo de regletas con muchos cables. Cerca del televisor, en la sala. ¿Es conveniente, antes de irnos a dormir, apagar la regleta en el interruptor? ¿Hay que desconectarla de la pared? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es, si tenemos una con interruptor, apagarla. Normalmente, si la tenemos detrás del mueble, va a ser muy difícil. Pero a eso suele estar todo bien conectado. Lo que tenemos que hacer es, de vez en cuando, sacar un poquito el mueble, ver si tiene mucho polvo, porque el polvo es perjudicial, limpiarlo un poco y comprobar que todas las clavijas están bien apretadas en los distintos enchufes. Con eso es suficiente. Y un pequeño detalle más, que a veces también cometemos el error, la limpieza de los enchufes. Por eso, simplemente con un aspirador es suficiente. Es importante que no tengamos, por ejemplo, con esta que está llena de polvo, porque es muy antiguo y se ha acumulado. Pero eso provoca que al final se pueda calentar y pueda incendiarse. Pues muchísimas gracias, Luis Ángel, por esos consejos. Un placer. Consejos que todos deberíamos saber, que los tenemos prácticamente asumidos, pero que debemos ponerlos en práctica para evitar cualquier susto en forma de incendio en nuestra vivienda. Gracias.